Y ahora esta vez en TecnoDiva, el análisis de la HP Envy M4. HP es uno de los principales fabricantes de equipos de cómputo en el mundo, y últimamente se ha estado sumando a la batalla de las tabletas y smartphones. Sin embargo, sus productos insignia están enfocados a la productividad. En esta ocasión tenemos la HP Envy M4, un equipo que ofrece potencia, versatilidad y el mejor diseño que pueda tener una laptop con Windows 8. Entrando a detalles con el aspecto físico, podemos observar que HP ha cuidado hasta el más mínimo detalle de la estética de esta laptop. Los materiales por los que optó HP fue aluminio, que se mira bastante bien, y que llama mucho la atención a la mira de los demás. En los laterales encontramos dos típicos puertos USB 3.0 y 1.2.0, la ranura SD, un puerto HDMI y un VGA, además de incorporar entrada Ethernet, así como un puerto combinado para entrada y salida de sonido y voz. En la tapa exterior encontramos el logo de HP, y en la parte inferior está el slot para incorporar o reemplazar la batería. Mientras tanto, internamente encontramos dos puertos SIM para la memoria RAM, un disco duro de 750 GB con protección de disco duro HP Protect Smart, que básicamente es protección ante caídas y líquidos para poder recuperar nuestra información pase lo que le pase al equipo. Las medidas son modestas, pero no puede superar en delgadeza a las fabricadas por otros fabricantes. Con tan solo 2.24 centímetros de grosor, nos da la sensación que algo muy interesante tiene por dentro. Al abrir la laptop, comenzará a robar suspiros, y es que la elegancia se mira al instante. Teclas retroiluminadas mediante LEDs de color muy tenue a morado azul, el teclado se mira bastante ergonómico y las teclas funcionan adecuadamente para un equipo de su gama. En su interior, tenemos un procesador Core i5 a 2.5 GHz de tercera generación, capaz de aumentar hasta 3.1 GHz gracias a la tecnología Turbo Boost DHP. La memoria RAM es SD-RAM DDR3 de 6 GB. Para mover contenido multimedia, incorporo una tarjeta Intel HD Graphics 4000 con memoria total de gráficos de hasta 1.664 MB, sin duda un equipo dedicado para la multimedia. El display cuenta con retroiluminación LED de alta definición Bright View de 14 pulgadas, resolución de 1.366 x 768, que aunque pudiera aumentar la resolución, puede ayudar al procesador y la tarjeta gráfica Intel dedicarse al procesador contenido que se vaya generando. Arriba del display nos encontramos un pequeño micrófono dual digital y una cámara web de alta definición HP True Vision, que permite capturar videos y fotografías con buena nitidez. Lo que nos extrañó de este equipo es la incorporación de una unidad DVD, ya que los equipos de alta gama ya incluyen Blu-ray de serie. Sin embargo, en el apartado de música incluye un chip Beats Audio, que nos ofrece calidad de audio excepcional, o por lo menos lo ha sido así mediante los auriculares con los que la hemos probado. La batería que incluye es de una ION de litio de 6 celdas 2.8, que nos otorga alrededor de varias horas, cerca de unas 10 horas de reproducción. Sin duda, este equipo va más allá del consumo de datos. Es un equipo diseñado para los profesionales que requieren de un equipo de cómputo capaz de ejecutar aplicaciones demandantes, programas de diseño como lo es AutoCAD, profesionales de diseño con Photoshop, o incluso la edición de video alta definición. Pero no lo es todo, ya que en el apartado de gaming nos ofrecerá una adecuada experiencia. Sin embargo, se agotará más rápido la batería. El peso del equipo es de tan solo 1.85 kilos. Se me hacen idones para un equipo de su talla. Esta laptop incorpora un touchpad que reconoce gestos de Windows 8. Al colocarnos en la interfaz Metro, y empezamos a hacer uso de los gestos clásicos de Windows 8, como lo son jalar desde cualquier esquina con un dedo, para que aparezcan las configuraciones clásicas de Windows, navegar en la galería, e incluso mover la interfaz con gestos sin ningún problema. El sistema operativo es Windows 8. Y como lo hemos dicho antes, el sistema operativo le hace falta madurar. La incorporación de gestos multitáctiles en el touchpad se agradece bastante, pero a veces nos llegarán a confundir, o al menos a los no tan expertos en el conocimiento de la interfaz. Es verdad que Windows 8 está casi hecho para equipos táctiles, pero aún le falta más. En cuanto a productividad, estamos ante un producto para todo tipo de profesional, que exija rendimiento y versatilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!